Lo más riesgoso que tú has vivido tiene que ver cuando fuiste a Barcelona y te encontraste con este señor que está acá. Eso de ser lo más riesgoso en tu vida. Fue, fue... ¡No! 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 ¡Para, para, antes de que pongas la foto! ¡Tantos años y tantos kilos! Bueno, ya pusieron la foto, le había pedido. Ahí se conocieron ustedes, ahí... Yo creo que fue la primera vez que sí, que nos vimos en Barcelona. Ah, sí, perfecto, ustedes han ido desarrollando una amistad después, pero ese fue el primer encuentro. Sí, yo creo que sí fue el 2001. Y después cuando nos vimos no nos reconocimos claramente. Mira la música nos ponen. Que increíble, además, como han ido cambiando físicamente, pero no el espíritu. Y tú, en ese minuto, ¿tú sabías cuando conociste a Julio Jung que él trabajaba en películas porno? ¡No! ¡No! ¡No, porque no! Todavía no trabajaba. Por favor, que te cuente, que te cuente. No, no, yo ahí no sabía nada. ¿Cómo? Yo dije que aquí la historia para ser brígida. La gente no se imagina. Pero no sale en mi currículum, ¿por qué sale acá? Cuéntame esa historia, por favor. Tú llegas a España a estudiar cine. Llegué a España a estudiar cine. ¿Cuántos años tenías? Estaba estudiando cine acá en Chile. Estaba con 18, 19 años. ¿Y es? 19 años. Mi padre ya estaba como agregado cultural en Barcelona. Perfecto. Yo estaba estudiando acá. Le dije, parece que estoy dando jugo, estoy dando cine acá. Mejor me voy para allá. A dar jugo allá. A dar jugo. Tal cual. ¿Ya? Y estuve en cine con la mención de postproducción de imagen y de sonido. Bonito. No como director. ¿Ya? Y en la práctica, bueno, dentro de la práctica hice un cortometraje en Cádiz con un compañero. ¿Ya? Vuelvo a Barcelona, tiempo después este compañero llega a Barcelona y me dice, oye Julio, estoy en Barcelona, voy a hacer película y me gustaría un sonidista, un sonido directo y un cañista más que nada en la película. ¿Ya? Ok. ¿Y de qué se trata la película? ¿Cuál es el guión? No, perdón, claro. Efectivamente le dije, ¿me hace el guión técnico? ¿Debe irte el guión técnico? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer directo a cámara o a DAT? Mira la hueá vieja, porque ya DAT, creo que los compañeros de sonido, está preguntando todo lo que tenía que preguntar un estudiante. Técnicamente un hueón profesional. Un hueón profesional. Y me dice, no, vamos directo a cámara. Ok, perfecto, directo a cámara. ¿Y la luka? 180 euros la jornada. ¿Qué? ¿Y cuántas horas la jornada? Dos horas. Estaba bien. Dos horas. Estaba muy bien pagado. Sí, muy bien pagado. En ese momento yo ya me había quedado solo, mi viejo ya se ha vuelto a... O sea, tenías que mantenerte, sí o sí. Y dije que tenía que mantenerme, porque obviamente no podía vivir en la misma casa que mi padre, que no costaba lo mismo, pero bueno, lo mismo. Y las luka, y por favor dime de qué se trata. No, joder, tío, cine erótico. El título de la película. Cine erótico. Cine erótico. Ya, y ¿cómo se llama? La verdad, la película es como algo de los enanitos. No me acuerdo mucho porque hace mucho tiempo y no voy a andar mucho más en eso. Literalmente, no vamos a andar en eso. Tú llegaste y el primer día... Y el primer día justamente me visitan a la situación en la rambla del Raval. Ya. Una rambla paralela a la rambla de las flores. Y toco una puerta y me hacen entrar a un piso, a un departamento muy grande, pero todas las murallas estaban como caídas. Ya. Y había muchos paneles como de decorados. Ya. Y eran puras piezas, living, piezas, living, piezas, living, piezas, living. No había ni una huevada más. Y me presento con el jefe de sonido. Hola, soy Julio. Vengo de la pega. Ya, perfecto. Allá está la caña. Recoger los equipos. Y cuando veo recoger los equipos, me cruzo con una actriz en bata. Ya, el primer aviso. Y después miro para el otro. Otra. Otra. Tal cual. Hubo un festival de mujeres, con todo el respeto, pero muchas, muchas, muchas. ¿Pero solamente mujeres? No, había mujeres, también había hombres, por supuesto. ¿Y tú? ¿En qué minuto te das cuenta? ¿En qué minuto te das cuenta que esto es cine porno? Collaba la actriz en ese minuto. O sea, es que el cine erótico era un eufemismo. Somos tan buenos para el eufemismo. Ya, pero en el fondo era porno. Era porno. Perdón, perdóname ignorancia, pero en el fondo tú hacías sonido directo. Perdóname ignorancia. Estaban teniendo una relación sexual en el cine porno, ¿no es cierto? Y tú, ¿dónde te ubicabas? ¿Cómo era tu pega? Pero espérate. Y espérate, ¿y los actores dónde estaban? En la posición de Martín. ¿Dónde está Martín? Es como... Ahí. Perdón, tú estás con la caña ahí, que es la caña de sonido. Y entonces están teniendo las relaciones ahí. Y tú estás con la caña ahí. Ya. Y tú, por ejemplo, tú estás, perdóname, estupidez que te voy a decir. Tú estás vestido así. Sí, no estás vestido. Estaba vestido. Estaba vestido, pero sí. Se notaban otras cosas. Ya. ¿Y qué te pasó a ti? Porque en ese minuto ya tenía dos cañas. Perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo? No me quiero jactar. No me quiero jactar. No me quiero jactar. Cuéntame, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué sentiste, la verdad? Porque una cosa es hacer sonido y otra cosa, efectivamente, estar mirando el acto sexual ahí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te pasó a ti? No me pasaron cosas. Y yo debo reconocer que me excité. ¿Ya? Se me... ¿Sí? Ya lo sabemos. ¿Ya? Y fue muy heavy. O sea, fue que era real en un momento porque efectivamente tú estás viendo y... Ay, ah, mira. Oh, perdón. Ah, mira. Ya. Ay, 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 ay. Se me va, se me va el sueño, se me va el sueño, se me va el sueño, se me va el sueño. ¿Y tú estabas 12 horas así? No, bueno, no, las 12 horas para ir al descanso. Pero las 12 horas, esa pega. Exactamente, exactamente. Pero más que nada era sonido de referencia, también quiero aclarar, caché, porque en ese minuto eran películas de bajo presupuesto. Pero, y una pregunta, ¿te pasó que ya a la hora, hora y media, dos horas, ya te da lo mismo o nunca te dio lo mismo? No, eso, el primer día, no es que no, siempre me gustó todo, todo, todo fue como guau. Y yo decía, estábamos en el cáter y decía, ahí pasaban las chicas y yo decía, ¿qué les digo, qué les digo, qué les digo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No tenía idea. Además, como te dije, era una película de bajo presupuesto, entonces eran rumanas, húngaras, libanesas, que no hablaban nada, caché, ¿y los hombres eran españoles o...? No, también eran rumano, libaneso, no sé si es libaneso, perdón, húngaros, caché, y todos no hablaban una gota de español y todo el hoste, a ti, o cómeme el... ¿Ya? Se doblaba. Ya, espérate, ¿tú hacías lo del sonido? Además, tú hacías el... ¿cómo se llama? Foley. El foley, el foley es el doblaje de los sonidos de la escena. Pero así como doblan las voces, yo tenía que doblar los sonidos de la escena. O una sábana... O un líquido... No, que haga uno, que haga uno. Es como... Que haga uno. Hay un viejo truco... ¿Eh? Viejo truco... Pero, ¿sabes qué? ¡Qué imbécil! Lo que pasa es... Una vez... Esto no es nada que es con el porno, pero es que lo que pasa es que a mí me pasa... Hoy día yo veo porno y me pasa eso. ¿Caché? Ese es el problema. Que lo relacionas con lo que tú haces. Yo veo y me estoy viendo yo haciendo... ¿Tú sabés qué? ¿Tú sabés qué son mentiras? ¿Ya sabés qué son mentiras? Bueno, va a ser la... O sea, esto no tiene nada que... Pero no es paréntesis, que también... Justamente por los foleys. También yo estaba haciendo un documental serio de la pesca en Cataluña. Haciendo el foleys. Y teníamos un pescadito que estaba sobre una roca. En la imagen. ¿Y cómo hacía el pescadito? El pescadito saltaba, ¿por qué? Porque estaba vivo. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Y no te explico cómo tuvimos que hacer el sonido... ¿Cuánto tiempo trabajaste así? ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Bueno, exactamente seis meses. ¡Seis meses! Seis meses, pero en esos seis meses se hicieron cinco películas. Cinco películas. Y las películas... Y por eso es buena plata la jornada, pero las películas las hicieron tres días. Ya, ya. Y una pregunta que aquí puede ser súper estúpida también. Cuando tú has hecho películas como actor o tú como actor, aparecen los créditos, po. Sí. O sea, yo animo a este programa y aparece, no sé, o aparece la banda Metrópolis, o aparecen los sonidistas, aparece, no es cierto, el equipo técnico, aparecen los camarógrafos, cualquiera, el que trabaje. ¿Tú aparecías en los créditos de la película? Sí, pero créeme que nadie los ve. No, ¿cómo que no? De una película porno nadie los ve. Y perdón, los créditos... Nadie llega hasta el final, directo. ¿Y cómo sabí? A lo mejor llega. No, estoy hablando de una porno, por supuesto. Pero en los créditos generalmente todos firman con otros nombres. ¿Y tú? ¿Tú no pusiste Julio Jung? No, yo puse Triple J. Cache. ¿Eso es tu nombre artístico? Julio Jung Jr., mira. Triple J. Ahora todos van a empezar a buscar la película. Cuando vean películas, Julio. Sonido directo, Triple J. Sonido directo, Triple J. No, pero fue una gran experiencia, aprendí muchas cosas. No necesariamente en mi carrera, pero en otras cosas. No necesariamente en mi carrera, pero no necesariamente en mi carrera.